Presentando la esquina roja, 121 libras, 55 kilos, 600 gramos, 8 triunfos, 9 de barrio, 2 empates, 6 triunfos, el de Cancún, y el de Alberto, flecha cumplido. Presentando la esquina roja, 127 libras, 57 kilos, 600 gramos, 14 triunfos, en derrotas, 2 empates, 2 empates, de Torreón, Coahuila, Gustavo Morales. Pues es, ya vía, με 4 viento cantando, referir, Manolo Alcoset. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ahí le contó, ahí le contó, si me pasa el principio y el fin te lo decimos principio y el fin ahí le contó vale, está pegando mucho uy, mirá, que mal que quedó uy, que mal que quedó no, no, no no, bien, bien, perfecto bien, bien, la parodia la parodia no, que quedó, te lo decimos que quedó es un muñeco que se le cortaron los cables 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1 un saludo grande gracias gracias